Ando con un shellac, estoy metido en un avión A veces miro pa' arriba y bajo del peliculón Mi mamacita me dice, cuidado con el calentón Calle están los envidiosos, falsos amigos y la traición A veces mi corazón no va a tomar la presión Por mis ojos todo rojo, se me nula la visión Soy un real tiburón, siempre con los muy enormes Pero cámelo tranquilo, porque digan lo que digan Estoy viviendo a mi manera Estoy cuando me muero, todos los palantes pa' afuera Se prende el parisono en la vereda La motora pa' estiriendo en la acera Este texto no termina, que nadie quede afuera Cuando la vivo es mi manera Estoy cuando me muero, todos los palantes pa' afuera Se prende el parisono en la vereda La motora pa' estiriendo en la acera Este texto no termina, que nadie quede afuera Cuando suena mi motora, siempre a más de cien por hora Cuando te suena la tola, porque tú llevo la hora La tiburón es más que inflaca, verderaña como costa Estás llegando a mi aquí con un arco pa' gozador La torta la quiero toda, por eso me la busco como costa Ya me ponen mi canton, siempre ready pa' negocio Mi cachajón al calentón, debajo de la avenida Vamos, estamos tirando al aire y cobrando un millón Ahora no conocemos el teatro Billetes sin impacto y mi respeto intacto Despertemos a son cuando vamos al contacto Siempre calentón, preparado pa'l impacto Y ahora aperturamos hasta después de las doce Mañana quiero un Porsche, un Ferrari de esta Rose El de los Bajo Mundo me conoce Y hasta la grande liga se rompe la gata de voz La noche no termina porque sigo en el mambo Buscando lo mismo que cuando estaba en el fam La nave hoy medio acelerando Procurando Que la suerte corra con mi mano La noche no termina porque sigo en el mambo Buscando lo mismo que cuando estaba en el fam La nave hoy medio acelerando Guarda porque afuera da picante el salsón Por eso me cuido de los sentis algo frío Tengo un ángel pa'lo mío cuando pegue el saltón El calzón quiero en mi caserío Yo soy de lo que hacen ruido mami Porque viví como el patrón Y cuando me muera que me lleven por mi barrio Los tigueres con el humo escuchando mi canción Saquenlo pa'lante en la vereda Y que la poli no lo quiero Tú lo colgando con el falcón Camí temprana Aprender cosas y ganar mi nombre En la calle sopes Alguien viene como lo azul hombre Miro pa' mi lateral Porque hay mucho con esos caras que esconden Estoy hecho pa' colonos del delander Cumbres quien sabes donde Ahora me da la mil Y por mi barrio va a pasarte con un paganí No tengo Gucci, pero tu chica está pa' mí Ganando mucho, sigo con lo que estaba en ti Ahora me da la mil Y por mi barrio va a pasarte con un paganí No tengo Gucci, pero tu chica está pa' mí Ganando Gucci Digan lo que digan, estoy viviendo a mi manera Y cuando me muera todos los palantes pa' afuera Se prende el party zona en la vereda La motora patinando en la acera Esto no termina, que nadie queda afuera Yo la vivo a mi manera Y cuando me muera todos los palantes pa' afuera Se prende el party zona en la vereda La motora patinando en la acera Esto no termina La motora patinando en la acera 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 Sauz de la acera La motora patinando en la acera No me muera todo el que estaba en la acera Gracias.